Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Berley. Hoy vamos a hacer una receta, como ya leyeron en el título se llama carne fría y bueno, ¿por qué se llama carne fría? No sé, pero yo la tomé de este recetario que lo que no me gusta a veces de los polletitos o que consigo en lugares que no traen su fecha de edición ni nada. Entonces este no sé de cuándo es, pero dice la comida completa cocinada a presión. Es cuando las ollas de presión empezaron a salir y todo. Entonces aquí nos muestran muchas recetas que se pueden hacer en ollas de presión, de las que explotaban, de las de antes. Estas son de la marca ECO, no es cierto, no sé si explotaban, pero bueno, a mi mamá sí le explotó una vez la olla. Pero bueno, de aquí tomé la receta, se llama carne fría. Me pareció algo que me hizo interesante y muy antojable para mí. Espero que les guste. Así que empecemos ya con esta receta, carne fría. Miren, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tengo un pedazo de lomo que pesa aproximadamente 700 gramos. Venía el trocito de lomo de cerdo completo, pero yo le pedí al carnicero que lo abriera, que lo extendiera. Fíjense, así como para rellenar. O sea, así venía el pedacito de lomo. ¿Ya vieron? Bueno, así entonces el carnicero lo extendió. Bueno, también vamos a necesitar tocino, 150 gramos de tocino picado, rajas de chile poblano. Aquí ya tengo las rajas. Ya saben, el chile poblano se asa, se pone a sudar, se le quita la piel, la semilla y se hacen rajitas. También un poquito de crema ácida, tres o cuatro huevos cocidos, huevos duros, una cebolla, un cuarto de taza de vinagre blanco, un poco de aceite, sal, pimienta y aproximadamente medio vaso de agua. También vamos a necesitar de este hilo o cordel que es para cocina. Este lo pueden conseguir también en las tiendas de telas, pero tiene que ser de 100% algodón, de un grosor. Si venden en las telas, venden de estos hilos 100% algodón. No vayan a comprar de nylon o de algo así, porque pues el nylon es plástico, se quema, se derrite, nos envenenamos y nos morimos para siempre. Bueno, y por supuesto vamos a utilizar una olla de presión. Decidí hacer esta receta porque también hay que cocinar, digamos, más rápido para ahorrar gas en esta época de que se van a poner los tiempos difíciles con la contingencia sanitaria. Entonces cocinar en olla de presión resulta mucho más rápido y ahorramos dinero, tiempo y energía, o sea, el gas. Oigan, miren, lo primero que hice es... Poner a freír el tocino. Puse a freír el tocino. No, lo primero que hiciste es hablarme a que te ayudara. Ah, bueno. Y ya después cocines el tocino. Ya está el tocino en la estufa con el fuego bajito para que se dore y no se queme. Y Jorge me va a hacer favor de cortar la cebolla en medias lunas. Y mientras tanto yo le voy a poner sal y pimienta al lomo. Recuerden que yo uso sal de grano, sal de mar específicamente, porque la sal de grano también puede ser de mina, ¿eh? Así que para que tengan... Y la sal de mina es más salada que la sal de mar, pero es buena también. Bueno, sal y pimienta. Por los dos lados del lomo. Miren, ya que está el lomo salpimentado, el tocino sigue su camino a fuego bajo. La cebolla rebanada. ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos a picar los huevos duros. Sí, hay que picar los huevos cocidos así, pues no tan finito para que se noten. Y por acá yo voy a mezclar la crema con las rajas. Van a ser unas rajitas con crema. Así. Aquí usé, creo que son cuatro chiles, que no estaban muy grandes, cuatro chiles poblanos. Y fue más o menos media taza de crema. Entonces, fíjense, aquí lo mezclamos. Y también le voy a poner sal para sazonar las rajitas. Un toquecito de sal. Y fíjense, así cocinando en familia, en pareja, ahora que estamos todos en casa, que no tenemos que salir a la calle, ni nada. Se distrae uno, chismea uno rico en la cocina, prepara unas comidas deliciosas. Entonces, hay que aprovechar el tiempo de encierro para divertirnos, para cocinar y para convivir. Y para aprender cosas nuevas. Sí, exactamente. Miren, ahora sí vamos a rellenar el lomo. Aquí ya tengo el tocino frito. Le escurrí la grasa, pero la grasa del tocino la reservé. Ahorita la vamos a utilizar. Bueno, pues esto es muy sencillo. Miren, vamos a empezar colocando un poquito de rajas. Fíjense qué ricura. Y un poquito de tocino. Y así. Después vamos enrollando. Así, ¿no? Obviamente todo esto con las manos perfectamente limpias. Así, una voltecita nada más. Y ahora le vamos a poner huevo cocido. Así. Le volvemos a dar una vuelta nada más para que se envuelva el huevo. Y miren, vamos a apretar un poquito. Ahí, así. Vamos desenrollando el lomo. Y volvemos a hacer lo mismo. Rajas con tocino, una vuelta y después huevo. Y ya, ya, ya. Y ya, ya. Y ya. Y ya. Y ya, ya. Y miren, ahora aquí en la estufa, aquí directamente en la olla de presión, voy a echar el aceite, la grasa del tocino, fíjense que no es tanto lo que sale porque en realidad no es mucho tocino. Entonces el aceitito del tocino que le va a dar mucho sabor y aparte un chorrito más de aceite, así, para que cubra el fondo de la olla. Y aquí vamos a sellar el lomo y puse boca abajo donde se une la carne, el último doblez, lo voy a poner primero boca abajo para que se selle bien y no corramos peligro de que se nos abra. Bueno, vamos a sellar, ahí lo vamos a dejar que se dore un poquito, después lo giramos para el otro lado, ahorita les muestro. Miren, ya vieron qué bonito sellamos el lomo. Hay que girarlo para que todo, todo, fueran cuatro vueltas, digamos, la de arriba, la de abajo y la de los lados. Bueno, pues ahora ya que está así, bueno, así ya se ve suculento. Vean nada más, lo vamos a sacar. Díganme si no se ve suculento esto, ¿verdad? Se ve divino y ya dan ganas de comerlo. Obviamente por dentro está crudo, nada más está, digamos, sellado por fuera. ¡Ay, qué bonito está! Bueno, pues ahora aquí en la olla vamos a agregar la cebolla rebanada que ya tenemos. La mezclamos un poquito y vean, va a despegar todas las cositas que están pegadas de lo que se frió, se van a despegar. Esto va a estar buenísimo. Ay, así no necesitamos esperar que se acitrone ni nada, nada más como que mezclarlas bien con lo que hay dentro de la olla. Y también vamos a añadir el vinagre. Esto va a terminar de despegar las cosas deliciosas que están aquí pegadas en la olla. Volvemos a colocar el lomo. ¡Ay, qué bonito está quedando! Miren, soltó un poquito de jugo y obviamente lo regresamos. Y vamos a poner más o menos medio vaso de agua. Es que también depende el tamaño del lomo y así. Este es un lomo, digamos, chiquito porque la olla no es muy grande. Pero bueno, una taza de agua puede ser, más o menos es medio vaso de este grande. Ya terminamos prácticamente. Lo tapamos. Lo vamos a cocinar a presión. Ustedes deben conocer su olla de presión. Hay unas que son, que cuecen muy rápido, otras un poco más lento. Ustedes ya las conocen. Su propia olla. Entonces, cuando ya tenga, cuando ya alcance la presión, que empiece a hacer. Ya saben, bajamos el fuego al mínimo, lo más bajito. Y ahí lo vamos a dejar cocinando a presión. Yo creo que como está rebanado delgadito, yo calculo que en mi olla va a tardar unos 35 minutos. Tal vez 40 para que quede bien suavecito. Oigan, pues, ¿qué creen? Ya está esto. Yo lo dejé casi 40 minutos, yo creo, en la olla. Y vamos a destaparlo juntos a ver qué tal quedó hoy. Miren esto. ¡Guau! Vean esto. Se hizo más chiquito. Bueno, pues, ahora lo voy a pasar a una tabla. Vean esto, qué maravilla. Qué ricura. Y voy a dejar que repose un momentito, un ratito chiquito. Nada más en lo que licuamos esto que quedó aquí. Los jugos de la carne prácticamente. Ya ven que le pusimos poquita agua. Y las cebollas. Todo se licúa y va a quedar una salsita bien buena. Bueno, voy a licuar esto. Ya vieron que ya está la salsita. Ya la probé. Le faltaba un poquito de sal. Le puse un poco de sal a la salsita, a la cebollita que licuamos. Y está... ¿Qué les puedo decir? De rechupete está de locura. Bueno, pues, ahora, fíjense, antes de rebanar el lomo, le vamos a quitar los hilos. ¡Qué ricura! Estoy pensando que esta hasta puede ser una receta para una cena especial o para Navidad, para algo así, porque está divino, ¿eh? Y bueno, aquí en el recetario que les mostré, dice, sírvase con ensalada. Así que ya tengo aquí un platón con una ensalada muy sencilla. Y vamos a rebanar. Vamos a ver qué tal se ve. Estoy, pero que no puedo de la curiosidad. ¡Vean esta chulada, por favor! Vean nada más. Díganme si no se ve divino. Se nota el huevo, las rajitas. Vamos a hacer otras rebanaditas. Miren qué rico el tocino. Bueno, esto es una ricura. ¡Vean esta chulada! ¡Vean esta chulada! ¡Vean la chulada! ¡Vean la chulada! Pues ya estamos listos para esta deliciosa probadera que al final de cuentas recitó una receta muy bonita, muy pop-off Muy vistosa Oigan, lo que no entiendo es por qué se llama carne fría Sí, no sé, yo tampoco ¿Será que se puede comer a temperatura ambiente? Pues vamos a probar esta carne fría que de fría no tiene nada Oye, el lomo quedó súper suavecito Cocinar a presión el lomo A ver Prueba, prueba, prueba Muy suave Oye, se alcanza a sentir un poquito picante el chile poblano Oigan, está buenísimo Está Está muy bonita, muy rica, muy sabrosa Y sencilla de preparar, ¿no? La salsita Ahí está todo el sabor Todo el sabor con el que el jugo de la carne y todo Se licuó Y resultó esta salsita Ay, no, está buenísimo Oigan, no puedo creerlo esto Está como para Navidad Te digo que salió una receta muy Muy fifí, como dicen ahora Oigan, a ver, con huevo Rico, riquísimo Riquísimo Y sabe el tocino Y va muy bien con la ensalada, ¿eh? Aderezamos también la ensalada con la salsita de la carne Sí, le ayuda mucho a la ensalada Se ve más rica Oigan, si les gustó esta receta Ya saben que denle like Compartan el video Suscríbanse Píquenle a la campanita Para que YouTube les avise cada vez que subimos un video Síganos en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y sobre todo las recetas de YouTube Que es lo más sabroso Y recuerden, señores y señoras Que aquí el señor y la señora Los esperamos En el próximo video Pero, disculpen ustedes Pero ahora sí Vamos a darle duro y macizo Porque esto está Vean, así con el pedacito de huevo Cocido un poquito de razas Y pues ya te lo comes Riquísimo Mira, tú cállate mejor, mejor Te salva usted de mi maldi Listo En la noche ya Después de que ya Se lavó las manos Todo Ya estábamos acostados Y le digo Hazme cosqui Y sus manos olían a mango ¿Cómo se llama esto? La nariz susurrante del rechazo total Ah, sí Hazme un zoom Para que yo diga Mira, mi nariz Nariz susurrante del rechazo total Jorge, tú no le puedes hacer, ¿verdad? Agarra conmigo Sí Agarra conmigo Pero tu nariz No sé qué forma tiene Que no se ve el rechazo total Mira, a ver Volteando allá No, digas groserías Voltea y haz la nariz susurrante Susurrante del rechazo No sé susurrar con la nariz Puedo susurrar con otra cosa Hoy es un buen día Para poder cocinar Una gran receta De su chef personal Granada de mí Soloicional No sé susurrante del rechazo No sé susurrante del rechazo total No sé susurrante del rechazo total